Me vas a echar de menos, cuando veas la lluvia, y no esté junto a ti, y buscarás mi mano, para apretarla fuerte, y vas a amarte, sí. Me vas a echar de menos, cuando te sientas sola, en brazos de otro amor, y sepas que aún existo, y que vivo mi vida, o a lo mejor, ya no. Y me estarás llamando, cada veinte de abril, y dirán que no hay nadie, que estoy lejos de aquí, y te pondrás muy triste, pensando en lo que hiciste, y no podrás fingir. Me vas a echar de menos, cuando tu suerte cambie, y algo te salga mal, y no me tengas cerca, para decirte calma, todo se arreglará. Me vas a echar de menos, cuando llegue la noche, y te acuerdes de mí, y llorarás de rabia, de pensar que fui tuyo, y tanto que lo fui. Y me estarás llamando, cada veinte de abril, y dirán que no hay nadie, que estoy lejos de aquí, y te pondrás muy triste, pensando en lo que hiciste, y no podrás fingir. Y querrás olvidarme, y querrás olvidarme, y no me olvidarás, y vendrás a buscarme, y no me encontrarás, y hasta en tus ratos buenos, me vas a echar de menos, y cada día, más.